y continuamos con más gracias a ustedes por estar en sintonía a través de lo que es Servicable Canal 72 en Quetzaltenango a través de Televisión Fraternidad estamos también en Red 25 en Totonicapán en Unidem Canal 4 en Almolonga y también nos ven a través de TV Cable en Canal 15 Megavisión para lo que es los municipios del norte de acá de Quetzaltenango y hablemos del Deportivo Xela interesante partido de ida aquí tenemos las imágenes y las anotaciones que se dieron con la victoria de 3 a 2 del conjunto de Quetzaltenango sobre el equipo de comunicaciones así que todo está preparado y listo para que el próximo domingo a las 3 de la tarde en el Mario Camposeco se dé el partido de vuelta esta serie que favorece al equipo de Quetzaltenango muy bien buscadas las anotaciones ahí, muy bien trabajado el partido para esa ventaja que aún deja pendiente al equipo que va a ser el finalista del torneo una liga femenina del fútbol en Guatemala si esa anotación de Didra Martínez al minuto 6 ponía el empate y luego vendría esta jugada muy importante a través de Miriam Escobar para poner el 2 a 1 hora al minuto 21 en este partido y bueno tendrán que ratificar lo que será este fin de semana este domingo a las 3 de la tarde ante el equipo de comunicaciones Sí, acá tenemos imágenes del entrenamiento del día jueves se tuvo un partido de fogueo ahí con los colegas de prensa acá de Quetzaltenango y esto sirve como sparring para que el equipo deportivo Xela pues tenga esa preparación específica para el partido del próximo domingo a las 3 de la tarde tendremos la transmisión a través del Facebook del Ente Deportivo Oficial ahí van a tener ustedes las imágenes y las incidencias de lo que pueda ocurrir en esta interesante serie que se vuelve a repetir ya el equipo del Deportivo Xela en su oportunidad también ha dejado en el camino al equipo de comunicaciones pero va a salir con todo el conjunto de Quetzaltenango que carece de jugadoras interesantes no estará Jennifer Ortiz, Samantha Reyes por lesión Madeline Ventura me parece que también no va a estar para poder estar en este partido de vuelta así que tendrá que ir el conjunto de Quetzaltenango en búsqueda de mantener esa diferencia y de sorprender me parece acá en el Mario Camposeco a partir de las 3 de la tarde la cordial invitación para que ustedes asistan y esta es la fotografía del recuerdo del pasado día jueves ahí con los colegas de prensa que estuvieron teniendo esa convivencia con las chicas del Deportivo Xela escuchemos a las protagonistas para el próximo domingo es que nos hemos estado preparando desde el primer entreno de la semana sabemos que tenemos el resultado a favor pero no nos asegura nada entonces estamos dando todo de nosotras en cada entreno que estamos iniciando y pues este partido nos sirve bastante para prepararnos más y más la fase final ha sido interesante para el equipo se inició con un marcador pues que nunca se había recibido y luego pues se dio la remontada ahora ganan el partido de semifinal de ida y ahí está el partido futbolístico para el día domingo y poder accesar nuevamente a una final sí, la verdad es que el partido se inició como nadie esperaba pero gracias a Dios las cosas se nos dieron a favor y pues le pedimos a él que él sea el que obra en cada una de nosotras para que sea su voluntad y si en él está que nosotras pasemos a la final vamos a aprovechar la gran oportunidad y vamos a dar lo mejor de nosotras ya ha mejorado el equipo en cuanto a su rendimiento dentro del campo ya se ve el Deportivo Xela acostumbrado que nos tiene a tocar el balón a ganar espacios y hacer muy bonitas anotaciones también sí, la verdad que hemos tenido altas y bajas pero la unión del equipo no se pierde somos una familia y siempre nos apoyamos la una hacia la otra para poder ir llegando hasta donde queremos porque la verdad somos un equipo muy unido y sabemos que si una caen nos vamos a levantar entre nosotras porque el objetivo que todas queremos lograr es el mismo la invitación al público tres de la tarde en el Mario Camposeco este próximo domingo 8 de diciembre sí, los invito a todos que nos puedan ir a apoyar siempre hemos dicho que el apoyo de nuestra afición es la mejor motivación que todas podemos tener el partido va a ser el día domingo a las tres de la tarde en el Estadio Mario Camposeco no duden que va a ser un gran partido cada una de nosotras estamos dispuestas a dar lo mejor para poder tener la oportunidad de llegar a la final nuevamente la verdad que sí creo que estuvimos entrenando toda la semana pasada de lo del partido del domingo que tuvimos creo que todo lo que el profe nos dijo todo lo pusimos en práctica en el partido y se nos dio y como dices tú traemos una ventaja pero esa ventaja no la tenemos que desaprovechar tenemos que seguir o tenemos que tener en la mente de que estamos 0-0 para para poner el partido acá en casa lo más fuerte que se pueda y no no darnos por vencidos claro este con el partido que dices tú con Gardeñas la verdad que todas estábamos no sé yo creo que desconcentradas pero nos sirvió nos sirvió bastante ese partido porque fue que levantamos podemos remontar el partido y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de pasar a semifinales y también gracias a Dios que se nos dio la oportunidad de traer los tres puntos a casa lo del domingo y seguirle echando ganas para el partido del domingo va a ser un partido en el cual ustedes sabemos de las condiciones que tienen ya el rendimiento del equipo dentro del campo ha cambiado bastante ese estilo de juego que tiene acostumbrado el deportivo a tener dentro de cada uno de los partidos y no se diga en estas llaves finales sí claro como dices tú tenemos que estar bien concentradas y hacer nuestro juego que es tener la posición de balón creo que todos los todos los equipos que cuando jugamos y tenemos la posición de balón ellos se mueren y eso tenemos que poner en práctica el domingo y primeramente Dios todo nos va a salir bien y como dices tú va a ser un partido fuerte pero tampoco imposible así que echarle ganas y en el nombre de Dios todo nos va a salir que sea la goleadora del equipo y pues seguir luchando tal vez el otro torneo se me dé y seguir luchando y sacrificarnos porque si no nos sacrificamos no logramos hacer las cosas así que le agradezco a Dios porque Él me ha dado la oportunidad de seguir practicando este deporte que es tan lindo y